Poniendo orden, quitando ganchos, a favor de los artesanos. Bueno, pues me encuentro aquí en una venta vintage. Ya me hice de algunas cositas baratas, desde 100 pesos, bueno, 20 pesos. Muy baratas, muy baratas. Y cosas muy buenas. Aquí la Dianita también anda haciéndose de unos zapatitos, ¿verdad, Dianita? Sí. Este, es cosas de segunda mano, pero muy buena calidad, ¿no? Y también nuevas. Ah, también te mandaron nuevas. Tenemos, tenemos muchas con etiquetas. ¿Y qué, que nunca las estrenaron o qué? No, nunca las estrenaron. Gente que cambia de opinión, que compra, que siempre no le gustó. Y no manda a creer. Entonces, imagínate qué gangas, porque tenemos piezas de mil pesos que valieron mil quinientos euros en su momento. Ok. Entonces, sí, gracias por ayudarnos. Yo me hice, yo me hice de este saquito, miren, a ver, Diana, enséñense ese saquito. Sí, enséñales. Este saquito está en novecientos pesos. No sé cuánto pudo haber costado, es de piel, y si me lo ven, pues ya, que no crean que no sea una boutique. Es el que te decía. Chloe, viene con su etiqueta. Ándale, y este nadie, y este... Nadie le ha entrado, y al entregar, ¿qué? Este cuesta mil doscientos cincuenta. Pero son mil doscientos cincuenta euros. Pesos, pesos. Aquí pesos, pero valió euros. Ah. Nuevo. Entonces, todo esto está a favor del dam. Pesos, pesos. Hay una amplia... No, aquí pesos, aquí estamos. Hay una amplia cantidad de productos, zapatos. Este, acá sigue. Vénganse a apoyar a los artesanos a través del map. Hola. Está bueno el saquito, ¿no? Sí, está bueno. Está económico. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Ni quien sepa que nos los compramos aquí de segunda mano. Sí, muy bien. 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 Bueno. Bueno, aquí la Pamelita también. ¿Ya te hiciste de algunas cositas, Pamelita? Ya, ya, ya. ¿Qué compraste? Blusas, hay blusas, vestidos, pantalones. ¿Y cuánto es lo que vas a pagar? Solamente $1,200 pesos. ¿$1,200 pesos? Está bien. Vengan. Bueno, que no le diga a la Pamelita que se fue por ahí. Que compraste a Nueva York. ¿Va? ¿El qué? ¿Te gusta? Están padrísimos. ¿Qué es el año? No, hombre. A ver, Dianita. Están padrísimos. Yo me los compraba. Bueno, vengan. Los invitamos a esta venta. ¿Qué le gusta? Vintage, en favor de los artesanos del map. No sé quién lo mandó. Llega la vina, sí.